No me siento solo porque te quiero Y tengo tantas cosas, tantas cosas tuyas Es maravilloso recordarte así y quererte tanto Me parece verte sentada a mi lado Soñando mil cosas que ahora son del pasado Es maravilloso recordarte así y quererte tanto Un niño me mira, tiene tu ternura Aquella muchacha lleva tu sonrisa Camino sin prisa porque hoy en la calle hay tantas cosas tuyas 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 Al volver a casa con mis ilusiones Tengo mil razones para recordarte y ningún motivo para olvidarte Son tantas cosas tuyas Son tantas cosas tuyas Las flores que llegan con la primavera Una frase triste, una frase triste, de una canción cualquiera Son tantas cosas tuyas, son tantas cosas tuyas Son tantas cosas tuyas, son tantas cosas tuyas Tantas cosas tuyas, son tantas cosas tuyas Tantas cosas tuyas